Buenas tardes, si me escuchan bien, pues muchas gracias por venir, le podemos cerrar tantito a la puerta o emparejarla. Les voy a platicar un poquito de los vecinos verdes y un poquito de Conavio y por qué estamos trabajando hacia que la gente conozca a sus vecinos. La Conavio es una comisión nacional que tiene 20 años y lo que hace es juntar toda la información sobre plantas y animales de México, sintetizarla y volverla hacia distintos públicos. Y trabajamos desde preprimaria hasta fósiles, hasta gente como yo. Para todos los públicos tenemos un sitio web gigantesco que incluye desde preprimaria hasta público muy especializado que usan imágenes de satélite que están a su disposición, muchos recursos. Pero el tema de vecinos verdes es uno que a mí me atrae y me atrajo desde que estaba haciendo la licenciatura en biología aquí en la Universidad de Estapalapa. Y es que muchas veces aún los biólogos no conocemos ni siquiera a los árboles que están alrededor de nuestras casas o en las banquetas o en los parques. Y si no conocemos eso, pues menos vamos a andar preocupados por la vaquita marina o por el berrendo o por el borrego cimarrón si ni siquiera conocemos y valoramos lo que tenemos aquí afuera. Entonces, pues me he puesto a investigar un poco y lo que hemos hecho en Conavio es armar una serie de materiales para que la gente pueda por sí sola conocer a las especies y empezamos con este grupo que es un grupo relativamente sencillo, el de los árboles. ¿Alguno de ustedes no conoce a esa especie? ¿Todos la han visto? Todos la han visto, me imagino, porque es una especie muy común en las ciudades. La mayoría de la gente piensa que es un pino, pero no es un pino. Algunos le llaman araucaria y sí es una araucaria, pero no es la araucaria que pensamos que es. Pero es un árbol común y corriente de las ciudades y está muy ampliamente distribuido en ciudades tropicales y en ciudades templadas y tiene unas historias muy interesantes. Y les voy a platicar porque esta es una especie, pues de más de 100 especies que encontramos en las calles y cada una tiene una historia. Y esta a mí me gusta mucho porque la araucaria es una de 19 especies que quedan actualmente en el mundo. Son gimnospermas, eso quiere decir que son parientes de los pinos, de los cedros, de los oyameles. Son árboles que no tienen flores, sino tienen estos conos, como los conos de pino. Y pues convivieron con los dinosaurios, por eso están ahí unos dinosaurios. Son árboles muy antiguos. Y de esas 19, 13 están en Nueva Caledonia, en una islita. Una en otra islita más pequeña, que es Norfolk. Tres en Australia y Nueva Guinea. Y dos en Sudamérica. Y eso es lo interesante, que les llamamos a todas araucarias. Las únicas que deberían de llamarse araucarias son estas dos. Porque, bueno, de hecho una, que es de la región del Arauco, en Chile, debería ser la única araucaria. Pero les decimos a todas araucarias y su nombre científico es araucaria, es su género. Todas son araucarias. La araucaria que tenemos en la ciudad, la principal, tenemos varias araucarias en la Ciudad de México, pero la más común es esta araucaria, que viene de la isla de Norfolk, que es una islita muy pequeña. Esa islita al este de Australia, esta islita, es una isla muy pequeña. Su bandera es precisamente el pino de Norfolk, o la araucaria, como quieran llamarle. Y lo interesante es que es vulnerable, está en una categoría de riesgo, de acuerdo a la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la autoridad mundial. Y esto es muy común con las plantas, con los árboles de las ciudades. Por ejemplo, la palmera que tenemos aquí, la más común, que es la de Xola, o la de la Glorieta de Reforma. Esa palmera es de las Islas Canarias, es pariente de la palmera de Dátil, y está en peligro de extinción en las Islas Canarias. Y así muchas de las especies que vemos aquí, pues tan común y corriente, son especies que están en peligro de extinción en sus regiones. Y Norfolk tiene una historia muy interesante. Es una islita arriba de Nueva Zelanda, al este de Australia, y que pues nadie conoce, o muy pocos conocen. Pero tiene una historia interesante por la gente que vive ahí. Esta islita fue habitada al principio por los polinesios, pero después la dejaron deshabitada. Luego James Cook, almirante, llegó y la usó. Usó a los pinos para hacer sus mástiles para los barcos. Es la misma historia en todos lados. Los ingleses, o los franceses, o los españoles, llegaban a armar sus barcos en base a estos árboles. La usaron como cárcel. Y lo interesante para mí es que en 1790 la colonizan de la isla Pitcairn, esta es otra isla que les voy a enseñar dónde están los amotinados del Bounty. ¿Han oído ustedes del motín a bordo? A pesar de todas las películas que se han hecho, ¿qué les voy a decir? Motín a bordo es una historia muy interesante que se ha hecho en libro, en poemas, en cinco películas han salido de motín a bordo. Y es una historia muy interesante porque los ingleses fueron a la isla de Tahití a recoger este árbol, otro árbol, que es el árbol del pan, para alimentar a los esclavos del Caribe. Y cuando llegan a la isla de Pitcairn, se quedan varios meses, imagínense, puros soldados ingleses, y se enamoran de las Tahitianas. Entonces ya no se quieren regresar y el capitán del barco los obliga a que dejen sus amores detrás y que se vayan todos. Y entonces se amotinan y bajan al capitán y lo dejan en medio del Pacífico. Pero la historia no termina ahí, el capitán, a pesar de que lo dejan en una lanchita, regresa, se salva y va a buscarlos. Entonces tiene toda una historia muy interesante. Y de hecho hoy siguen celebrando el día del Bounty del Motín, el 8 de junio. Entonces la gente que vive en Norfolk actualmente son los hijos de los que se amotinaron en este sitio. Y realmente este lugar sí es bastante inhóspito. ¿Cuándo han visto una parte del planeta que no tenga continentes? Pues aquí está. Aquí está Nueva Zelanda. Aquí está Norfolk. Por aquí está Tahití, donde iban a recoger el árbol del pan. Aquí está Pitcairn, en donde se escaparon los del Bounty, que se llamaba el barco. Y finalmente sus descendientes ahora están en esta isla, en donde proviene el árbol del Norfolk, el pino este o la araucaria. Ahí están algunas de las películas, todas con actores famosos. Aquí está Clark Gable, aquí está este, el que hizo el padrino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Marlon Brando, cuando estaba joven. Y aquí está Mel Gibson de Anthony Hopkins. Así es que vale la pena ver la película. Pero la historia detrás de la película es, para mí son dos árboles, el árbol del pan por el cual van y finalmente la araucaria en donde se quedan los descendientes que se amotinaron. ¿No? Este es, para mí, los árboles y la charla realmente es una invitación a que ustedes observen más a los árboles de la ciudad. Los árboles de la ciudad son como ventanas que nos llevan a conocer la biodiversidad. La biodiversidad, pues es la variedad de la vida, incluye ecosistemas, especies, genes, incluye los procesos culturales de domesticación de plantas y animales. Pero en las ciudades, pues la mayor parte de la biodiversidad está en los seres humanos. Hay muy pocas cosas, a menos de que vayamos al mercado o al parque. Y sin embargo, estos árboles, pues nos abren ventanas. Cada uno tiene una historia, van a ver algunas, que es muy interesante tanto del punto de vista biológico, como la araucaria que está desde la época de los dinosaurios. Y también tienen historias culturales. La biodiversidad es un fenómeno muy complejo, es la variedad de la vida, incluye desde la diversidad genética hasta la cultura, ¿no? Y la cultura, todas las tradiciones orales que han ido a través de miles de años seleccionando plantas y animales. En México principalmente plantas, muy pocos animales, solo un par de animales. Pero es una cosa muy compleja. Y ahorita estamos viendo básicamente especies, que son los árboles y al nivel de su composición. Podríamos entrar a todos estos diferentes temas. Sin embargo, lo que nos sucede ahora actualmente es que estamos tan rodeados de medios y tan metidos en las ciudades, que nos hemos vuelto muy familiares con estas marcas, con estos símbolos. Y seguramente no solo me pueden describir cosas que están contenidas en algunos de ellos, sino la mayoría de las veces que presento esta diapositiva, muchos se quejan porque no está su equipo de fútbol favorito. O sea que ustedes además saben, identifican cosas que no están ahí. Me pueden hablar de cuál es su platillo favorito en el McDonald's o a lo mejor de la vida sexual de los jugadores de la América. Nada más piensen en la cantidad de detalles que almacena nuestro cerebro y con la vista de un símbolo podríamos escribir todo un ensayo. Y si cambiamos de símbolo, estas son 16 mariposas que fotografié aquí en la Ciudad de México. Hay alrededor de 120 especies registradas y realmente yo les podría decir, bueno, estas las tomé en mi viaje a Costa Rica, a la selva tropical y me lo creerían. Pero todas son de la Ciudad de México, todas y sobre todo esta, casi la vemos todos los días, la llamadora o su chiquetzalpa Palotlo. Pero si yo les pregunto, ¿qué información les dan estos símbolos comparados con los anteriores? Pues me dirían, todas son mariposas. Y al decir eso, nos damos cuenta que ya perdimos una serie de palabras, sus nombres comunes y que todas se vuelven lo mismo. Todas son mariposas, porque no reconocemos más que a esta, la mariposa monarca. Algunos reconocemos la malaquita y las otras no tienen nombre común, pero sí tenían nombre común hace 500 años. La llamadora o su chiquetzalpa Palotlo y las demás no tienen nombre común en español. Otras culturas sí les han puesto nombres comunes y las reconocen. ¿Qué podríamos saber de estos símbolos? Podríamos saber cuándo están activas, porque no están activas todas al mismo tiempo. Algunas están en la primavera, en el verano, en el otoño. Podríamos saber, por ejemplo, de qué se alimentan, qué en plantas, dónde ponen sus huevecillos, porque son muy especialistas en poner sus huevos en ciertas plantas. ¿Y cómo son sus orugas? ¿Ustedes han visto orugas en el Distrito Federal? ¿Sí han visto? ¿Y a quién le pertenecen esas orugas estas? Pues es bien difícil saber. Y es muy difícil ver orugas, de hecho, es interesantísimo que haya tantas mariposas y sin embargo casi no encontramos a las orugas. Esta mariposa, por ejemplo, pone sus huevecillos en los fresnos, en la parte alta de los fresnos. Entonces siempre anda muy arriba y generalmente las orugas, es muy raro que las veamos solamente cuando bajan, cruzan la banqueta a la pared, suben y ponen su capullo en las marquesinas. Y si caminamos observando las calles y ven las marquesinas, van a ver los capullos de las mariposas. Y es solo cuestión de que abran los ojos y busquen y los van a empezar a encontrar. Entonces realmente requerimos actualmente los urbanitas, los seres humanos que vivimos en las ciudades, de hacer un esfuerzo para familiarizarnos con la fauna y la flora y poder valorarlas. Y es lo que hemos estado haciendo en Conavio. Hicimos este sitio, es el primer paso, pero ya llevamos otros dos pasos. El primer paso es hacer un sitio en donde ustedes puedan reconocer a los árboles comunes y con comunes tenemos ahorita 100 especies. Son 100 especies no solo de la Ciudad de México, que es una ciudad muy alta, o sea de 2.240 metros. Si nos vamos a Cuernavaca o a Oaxaca, vamos a ver árboles que no están aquí. Si nos vamos a la costa, a Veracruz, a Mérida, a Chetumal, vamos a ver otros árboles porque pues cada uno tiene sus requerimientos. Y lo que hicimos aquí es construir una página pero desde que yo pudiera reconocer las especies sin saber nada de ellas. Entonces, si saben el nombre común y todos sabemos algún nombre común, a ver qué nombre común se saben de algún árbol. la jacaranda, ¿no? Esa todos sabemos. ¿Cuál? El álamo, el oyamel, el colorín, el aguejote, ¿cuál? El roble, que es el encino. Entonces, pues una idea es, yo ya sé, yo ya quiero ver más sobre el colorín, lo busco como colorín. Si me sé el nombre científico, que pues la mayoría no nos lo sabemos. Pero también tenemos la manera de identificarlos por las hojas, las flores. Podemos decir qué árboles tienen este color y hay dos especies en la Ciudad de México. La otra es la pata de vaca, que han sembrado ahora mucho por Insurgente Sur. Una leguminosa que tiene también flores así. Las hojas, podemos empezar a distinguir. Hay hojas como esta, que es una hoja muy compleja. Tenemos el Iquidámbar, que tiene hojas como esas. O tenemos esta, que es parecida al maple, un acer o negundo. Tenemos un álamo que tiene así tipo. Entonces, la idea es que usando, ¿esta la conocen? La manita, es el árbol de la manita. Esta es muy rara en la Ciudad de México, pero sí hay en el Parque México y en la UNAM. Y parece una manita, tiene cinco dedos, se llama Macpalzochitl, la flor de la manita, precisamente. Y es un árbol de los bosques nublados de México que se usa mucho en la medicina tradicional. Y lo interesante es que la mayoría de los árboles que están sembrados, que vemos todos los días, tienen propiedades medicinales o tienen propiedades curativas. Algunos muy, muy fuertes, pero la mayoría no sabemos. La mayoría de la gente no conocemos todas estas otras propiedades. Entonces, la idea es que aquí puedan tener una lista. Hay unas guías que hemos ido desarrollando como primera fase. Está el sitio en internet. La segunda es que ya sacamos una guía muy económica, muy bonita. Ese es el momento del comercial. Que pueden llevar en su bolsillo y pueden identificar. Por lo menos aquí hay 70 especies. Y las acomodamos precisamente por las hojas. Si ven arriba tienen el tipo de hoja y dice, tienen forma de aguja, forma de escama, tienen hojas compuestas, etc. Y estas las vendemos muy económicamente. De hecho, aquí están creo que en 20 pesos. Porque lo único que queremos es que cada ciudadano traiga una. Y con el dinero que ustedes pagan, volvemos a imprimir y las volvemos a... Pero esta es una versión, ya tenemos ahorita otra versión en móvil. Si no les gusta el papel y les gusta más andar con su teléfono inteligente, ya está por salir la versión para identificar a los árboles en móvil. Entonces, tenemos aquí los vecinos. Esta es la página. Tiene un glosario y tiene una serie de otros sitios que son interesantes para la reforestación, para las enfermedades, para las podas. Y de hecho, hasta pusimos un sitio de chapingo en donde venden todas estas especies. Y ese sitio lo pusimos porque está muy bien hecho, tiene información de cada una. Y bueno, ahí pueden ustedes decidir... Siempre la gente pregunta que si tienen muchas raíces y que si la raíz va a levantar el cemento o que si se le caen las hojas, etc. ¿No? Es interesante porque los árboles de las ciudades vienen de muchos lugares. Vienen de los cinco continentes y están aquí por diferentes razones. Algunos por su belleza como la jacaranda, pero otros porque son de sombra. Por ejemplo, el trueno o el fresno. Son árboles que no tienen flores muy llamativas, pero los árboles dan mucha sombra. Entonces, cada árbol tiene sus razones. Aquí está la idea de cómo pueden ir buscando, ver un árbol y decir, bueno, ¿cómo son sus hojas? Este de qué es? De pirul. De pirul. ¿No? Como los pirules ya hay varios que tienen las hojitas en forma de pluma. Este es este... con las hojas radiales. Hay pocos aquí en la ciudad que tienen las hojas de este tipo. Algunos como los eucaliptos. Entonces, aquí lo interesante es que ustedes empiezan a ver en más detalle a los árboles. Ahorita los vemos así como algo verde, pero poco a poco van a tener que ir viendo detalles y poco a poco les va a cambiar la dimensión de la ciudad. Cuando ustedes empiezan a reconocer a las especies, van a ver cómo les cambia. Van a llegar a un parque y van a poder decir, pues aquí hay de estos que no hay en otros lados. Por ejemplo, tulipanes africanos, que ahorita les enseñaré. La mayoría están en el norte, en San Juan de Aragón, en esa región, y hay dos o tres en la del valle y no hay por otros lados. Framboyanes, yo solo he visto uno en la ciudad, un framboyán al lado del periférico y es uno chiquitito. Y poco a poco van reconociendo cosas muy interesantes. Aquí pueden ver también por el color de las flores, van a escoger, o por la procedencia. La procedencia es más difícil porque pues uno no sabe dónde viene, ¿no? Pero vamos a ir viendo que hay muchísimos árboles africanos, muchos australianos, algunos asiáticos de Europa, muchos mexicanos como el colorín o zompantle, que es de aquí de México, el fresno. Otros sudamericanos como la jacaranda o jacaranda, porque es guaraní. Y todo eso está aquí. Una vez que ustedes ya identifican la especie, por ejemplo, la jacaranda, entonces van a tener dos parrafitos. Uno de descripción y otro más bien de cuestiones culturales. Es originario de Argentina y Bolivia. El nombre de dónde viene el nombre común y el nombre científico también de dónde viene. Y una ilustración. En esta se pueden ver el tipo de hojas, las flores, el fruto y las semillas. En algunos árboles nunca van a ver una de estas partes. Por ejemplo, en los olmos chinos, que son muy comunes en el centro, nunca he visto yo ni flores ni frutos. O sea, pero el árbol se puede reconocer porque las ramas le crecen de una forma muy particular y viéndolo de lejos ya uno sabe que es un olmo chino. Entonces, cada, es muy difícil decir, váyanse por las flores, porque algunos, por ejemplo, el fresno, es dificilísimo ver las flores. O todos los ficus, las higueras, pues no tienen flores llamativas, son unas solas como el higo encerradas. La idea de este sitio básicamente es elevar el conocimiento de la biodiversidad de la gente. O sea, nosotros en Conavio, nuestra misión es básicamente poner el conocimiento disponible, pero para que crear una cultura de la naturaleza. En México es poca la gente que realmente sabe de la naturaleza, de conocer a las especies de insectos o a las especies de reptiles o de aves o de mamíferos. Hemos perdido mucho de ese conocimiento. Generalmente sabemos de plantas medicinales, o la gente sabe de plantas medicinales. Aún en las comunidades rurales, la gente ha perdido mucho conocimiento. Los que saben de plantas de animales son los chamanes y las parteras y los cazadores. Y esos son como el 10 por ciento, 5 por ciento de las comunidades. A mí me ha tocado trabajar con muchas comunidades desde Campeche hasta Durango. Y realmente son pocas las gentes que que uno puede decirles y qué rana es esta o qué árbol es este. Entonces la idea es ir recopilando toda esa información. La UNAM hizo un esfuerzo impresionante en recopilar la información de plantas medicinales. Hay un sitio que se llama la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional, que es muy impresionante porque hicieron un esfuerzo gigantesco de enviar investigadores a recopilar el conocimiento a las comunidades. Y eso se tiene, está disponible ahora. Y la idea de esto también es ir poniendo a su disposición la información de estas especies, empezando con lo que es más sencillo, que son los árboles. Tenemos ahorita ya empresas, bueno, en digital tenemos las mariposas de la Ciudad de México, que son como 110 especies. Las aves, aves hay como 300 especies en lo que es la ciudad y la zona conurbada y el ajusco y los... 300 especies son muchísimas, son como el 30 por ciento de las especies de México. Se pueden ver aquí. De hecho, hace poco nos enseñaron unas fotos de halcón peregrino en la Ciudad de México, en el parque hundido, halcón peregrino y aguilillas que hay muchas. Esas sí hay por los viveros y por muchas de las aguilillas que viven de las palomas. Y empezamos a hacer, empezamos a hacer la sección de vecinos verdes para niños. En la Conabio tenemos una página muy amplia para preprimaria y primaria y ya estamos metiendo todos los árboles, pero mucho más resumidos para los niños. Bueno, les voy a dar algunos ejemplos para que vean de dónde vienen estos árboles. Desde África, la palmera canaria, que es tan común aquí en la Ciudad de México, y era mucho más común en los setentas, antes de que se echaran los camellones de muchas de las calles, Cuauhtémoc entre ellas, de los ejes viales. Antes, todas esas calles tenían palmeras canarias. De estas palmeras, por ejemplo, en las Islas Canarias se hace una bebida alcohólica que se llama guarapo. Y si piensan ahí, de ahí viene precisamente la guarapeta. Entonces, hay cosas muy interesantes que va uno ligando. El tulipán africano, aquí en la Ciudad de México hay pocos. La mayoría están en el norte. Pero si uno va a Cuernavaca, Oaxaca, otras ciudades, es muy común. Es una planta muy importante en Kenia, sobre todo. La Premio Nobel, que murió hace poco de Kenia, precisamente hizo muchas plantaciones con tulipán africano. Y es una planta utilizada en magia negra en África, porque tiene unas sustancias tóxicas muy fuertes. El framboyano tabachín, que también es tan común en México y que le llamamos también malinche a la vaina, es un árbol de Madagascar. Entonces, imagínense algo que aquí parece tan familiar, pues llegó de una isla africana. Desde Asia tenemos el sauce llorón, el trueno, que viene de Asia también, el laurel de la India, que pues ya casi parecen mexicanos, pero no son. El olmo chino y el nís, pero no. Todos esos son asiáticos. Todos. La mayoría de estos no tienen flores llamativas. Son flores muy pequeñitas. Más bien están sembrados por su sombra, por su follaje. Desde Australia, un montón de australianos. El pino que les hice y que les platiqué, pino de Norfolk, cuaraucaria. La casuarina, el eucalipto, que trajo precisamente a México el apóstol del árbol Miguel Ángel de Quevedo, y que ahora reconocemos que son un problema porque chupan demasiada agua. El roble australiano. Este roble australiano está aquí en la Alameda. Es la especie que más atrae a los pájaros. Como que tiene una gran cantidad de néctar. Siempre tiene unas flores muy abundantes y siempre hay pájaros ahí. Y otros dos. El pulpo, que es uno mucho más chiquito. Y el cepillo también bastante chiquito. Todos esos son ejemplos de especies australianas. Desde América, bueno, el pirú, que es interesante porque es un árbol peruano. Es probablemente la primera especie de árbol introducida porque fue traída en la colonia por los primeros virreyes de Perú a México. Y en México está tanto ornamental como en los campos. Si uno va a Hidalgo o a Veracruz, en el camino lo que va a haber entre los cultivos son pirús, dispersado por pájaros. La palma real, que hay poca aquí en la Ciudad de México porque estamos muy alto, pero es una palma muy bonita que está en Cuernavaca, en Oaxaca. Es tropical. La jacaranda de Sudamérica. Y el hombú. El hombú es argentina. Es un árbol que casi casi hay uno por parque. Es muy interesante. Hay muchos en Chapultepec, cerca del castillo. Y después hay uno en Los Viveros y hay uno en el Parque de la Bombilla. Y no sé quién andaba ahí repartiéndolos, pero es un árbol muy bonito. Se identifica inmediatamente porque la raíz crece afuera del suelo y es una raíz muy grandota. Es un árbol muy bonito de las Pampas Argentinas. De México, pues, tenemos varios, como el Fresno. La palma californiana, que viene de Baja California, de los oasis. Hay varias especies de sauces, entre ellos los Aguejotes de Xochimilco. El Iquidámbar, que es una especie muy bonita de bosques nublados, igual que el Macpal Xochitl. El Aguehuete o Sabino, que es un árbol espectacular, casi endémico de México. También está en Guatemala. Muchos de los Aguehuetes fueron sembrados por Netzahualcoyot en Chapultepec. Realmente él sí hizo un trabajo impresionante de sembrar Aguehuetes. Y el colorino es un pantle, del cual en Morelos pues se comen las flores en capeadas con huevo. Muchas de estas especies las flores se comen. El Fresno, otra cosa interesante es que muchas de las especies de árboles de la ciudad son ribereños. En la naturaleza crecen en los ríos. Y yo no sé si por eso los han sembrado aquí. Pero, por ejemplo, el Aguehuete es típicamente ribereño. El Fresno es típicamente ribereño. La Palma californiana es de oasis. El Aguejote, por ejemplo, de los sauces es ribereño. Muchos de ellos son ribereños. Los árboles, además de la belleza que tienen, y que es por lo que a mí me llama la atención más que por estas otras cosas que nos proporcionan, pues tienen un papel muy importante en las ciudades en captación de agua, en remoción de contaminación, reducción de bióxido de carbono, almacenamiento de carbono, en todas estas cosas. Y estas se están cuantificando ya en algunas ciudades. Por ejemplo, en San Francisco tienen un sitio en internet en donde está bien interesante el sitio. Cada árbol está mapeado. Esto lo está también en un programa aquí en la Ciudad de México que se llama Red Árbol del DF. Pero aquí han mapeado cada uno de los árboles y pueden sacar los beneficios en dólares de cada una de las especies. Porque cada especie, si uno pone ahí, aquí están todos los árboles y entonces tienen aquí ochenta y seis mil árboles. San Francisco es chiquitito, son cinco kilómetros por cinco kilómetros. Esto es cinco por cinco. Es un pedacito de la Ciudad de México. Tienen ochenta y seis mil árboles y pueden calcular los beneficios en cuanto al agua conservada, los gases de invernadero, etcétera, tanto en diferentes medidas como en dólares. Esto yo creo que es hacia donde vamos, también aquí en la Ciudad de México y en la Ciudad de Guadalajara, ya hay redes que están mapeando los árboles. A nosotros, más que mapearlos, nos interesa que ustedes los conozcan, que puedan distinguir qué es qué y que les diga algo el árbol. Ahorita estamos moviéndonos a otra etapa que es una plataforma, también en internet, pero que tiene aplicaciones móviles. Y la idea es empezar también, empezando por árboles, pero nos vamos a seguir a todo. Ustedes pueden tomar una foto de un árbol, la suben por Facebook o por Clicker o por Picasa, a este sitio, la colocan en el lugar donde va. Esto está pegado a Google Maps. Pueden meterse a una resolución casi de un árbol y decir, aquí vi la foto. Y pueden decir tres cosas. ¿Cuándo la hicieron? La fecha, el lugar y la especie. Pues la mayoría no vamos a saber la especie, pero al meterla, ponemos ahí que necesitamos ayuda. Y esto está ligado a una red de gente, entre ellos muchos especialistas, que estamos revisando, que estamos diciendo esto es esto, esto es esto, y entonces vamos haciendo varias cosas. Una, vamos haciendo un mapa de fotografías, mexicano, que nos va a ayudar a saber, ahorita les voy a enseñar, cómo se distribuyen las especies, empezando con los árboles de ciudad, que no tienen mucho chiste, pero después yéndonos a muchas especies silvestres, que podemos ir mapeando. Y esta es una manera en que la gente común y corriente, que tiene interés, está contribuyendo a la ciencia, se llama ciencia ciudadana, porque con una fotografía, la gente está ayudando a conocer la distribución de las especies. Aquí, por ejemplo, está la solicitud de identificación. En el momento que uno mete una foto, y alguien le dice, este, es tal cosa, nos da toda la taxonomía, si es una planta, qué clase, qué orden, familia, género, etc. Aquí están las fotos, en azul son aves, en verde son árboles, y en anaranjado son insectos. Y aquí van entrando, pero también nos va a decir otras cosas. Por ejemplo, si es una especie invasora. Las especies invasoras, son aquellas que no evolucionaron en el país, y que al traerlas, se vuelven plagas, y hay muchas. Ahorita tenemos problemas serios con los, los peces de, limpiadores de peceras, porque la gente los suelta en los ríos, y limpian el río. El pececito ese, se vuelve como de 30 centímetros, y hay un problema de invasión de plecos, tremenda. Otro problema es el pez león, en el Caribe, otra especie preciosa, de acuarios, y que la gente suelta, y se vuelve una plaga. Y así podemos hablar del lirio acuático, de las mismas ratas de ciudad, que son asiáticas, etc. Son especies que llegan, no encuentran a sus depredadores, y entonces, tienen muchas oportunidades, y tienen un impacto muy fuerte, desde económico, de salud, ecológico, compite con las especies nativas, son parte de las causas, de que algunos de los peces de Xochimilco, sean extinguidos, la introducción de carpas, y de otros peces asiáticos. Entonces, también van a saber esto, y también van a saber, qué especies están en riesgo. Si toma una especie, una foto de una especie, va a decir, esta especie, ya que está identificada, está amenazada, en peligro de extinción. Aquí está un ejemplo, con este pajarito, es un pajarito, muy difícil de ver, de las selvas del sureste, se llama Tinamú, me encanta, porque es, es, poliandra, poliandro, en lugar de ser polígamo, las hembras, ponen varios nidos, y en cada nido, tienen a un macho, cuidando los huevos. Entonces, los biólogos, mantenemos eso en secreto, para que no se sepa mucho, el chisme, de que en la naturaleza existen, todas, todas las posibilidades. Es pariente de las avestruces, el Tinamú, tiene un canto, padrísimo, pero casi, es muy difícil de ver. Bueno, una vez que alguien, toma la foto, y la sube, y otro dice, es un Tinamú, entonces, aparece, todo esto que ya dice, pues es de esta familia, es de este orden, esta clase, tiene tantos parientes, todos los nombres, y pueden estar en zapoteco, en chinanteco, en lo que se les ocurra, están los nombres comunes, ahí. Y, viene una descripción, que ya están en español, todas, de hecho, tenemos cuatro fuentes, para la descripción, Wikipedia en español, Wikipedia en inglés, la propia de Conavio, y además, enciclopedia de la vida, en español, entonces, ustedes pueden escoger cuál, y, una de las cosas muy interesantes, que tiene un mapa, asociado, este es el mapa, asociado, y el mapa, asociado, que van a poder ver, es, los registros, de otras personas, que han tomado fotos, pero también, se pueden sobreponer, todos los registros, de museos del mundo, de las colecciones, la colección, de la UNAM, la del Poli, la de Kansas, la de Texas, la de California, y cuando uno, le pica a cada uno de estos registros, vas a ver, este es un ejemplar, en el museo tal, de tal lugar, y fue colectado en tal, a tal tiempo, les pone la distribución geográfica, para, para los vertebrados, este, este, y entonces empieza, a hacerse una página, muy compleja, pero, pero a la vez fácil, o sea, ustedes lo único que tienen, es su celular, toman la foto, la suben, y dicen, quiero saber qué es esto, y hay gente, este, revisando, entonces, aquí por ejemplo, estos son registros de, de, museos, de museos de investigación, pero ahora imagínense, esos registros, son, quizás son, este, 100 años, 200 años, de colectas, de muy poquitos, biólogos, haciendo investigación, ahora que todo el mundo, trae un celular, que puede tomar fotos, esto puede hacerse, realmente, impresionante, no, impresionante, para, contribuir, al conocimiento, pero a la vez, la gente que participa, pues va a ir, va a ir conociendo, a cada una de estas especies, y a lo mejor, a mí solo me interesan, las mariposas, yo solo me inscribo, en la parte de mariposas, a mí solo me interesan, los árboles de ciudad, entonces, solo veo eso, cada quien, cada quien escoge, y cada quien, puede, puede hacer su propio proyecto, en el sitio, si yo tengo un parque, enfrente de mi casa, yo puedo hacer un proyecto, e invitar a la gente, a que tome fotos, de ese parque, o puedo hacerlo, a nivel mundial, es muy, muy interesante, esta plataforma. Aquí ya tenemos, el proyecto, de árboles comunes, de la Ciudad de México, hicimos un polígono, arbitrario, hasta acá está, Tepozotlán, Xochitla, un parque, que está por allá, y ahorita, tenemos, una lista, de especies potenciales, de 69, de las cuales, 39, ya tienen foto, si, si yo le pico aquí, como lo voy a picar, en la siguiente, diapositiva, van a ver ya las fotos, de todos los árboles, entonces, ya es una guía, digital, en su teléfono, no con ilustraciones, sino con las fotos, de los árboles, ¿no? Tienen, quienes son los miembros, las estadísticas, pueden invitar a observaciones, y así se ven las fotos, entonces, pasamos de algo, impreso, de algo, este, ilustrado, pues a una guía, digital, y esto está, esto es un solo proyecto, para árboles, de la ciudad, pero en el sitio, hay proyectos, para todo, para ranas, para libélulas, para peces, para tiburones, para lo que se les, se les ocurra, y aquí, bueno, ya están viendo las fotos, que a veces, a veces, con una sola foto, puede uno identificar a la especie, como el caso del fresno, con solamente ver, esta disposición de las hojas, yo sé que es un fresno, y en otros casos, en otros casos, este es el ombú, que les comentaba, de las raíces afuera, esta foto, es de Chapultepec, entonces, algunos si se pueden reconocer, es un tulipán africano, un trueno, etcétera, entonces, este, pues estamos pasando, a otra etapa, facilitar, el conocimiento, a través de estos proyectos, y además de los proyectos, pues Conavio pone a su disposición, cientos y cientos de recursos, tenemos más de 60 mil, fotografías de fauna y flora, y son públicas, las pueden usar, tenemos más de 100 mil, fotografías de manglares, tenemos una revista en PDF, tenemos muchos libros, hay una gran cantidad de cosas, un sitio para niños, que pueden usar, en este sitio de internet, es www.biodiversidad.gov.mx, bueno, la idea de todo esto, es básicamente, pues que la gente tenga la información a la mano, que es el primer paso, para cambiar de actitud, para cambiar de comportamiento, y motivarlos a conocer, a respetar, y a valorar, la naturaleza de México. Muchísimas gracias, si tienen alguna pregunta, comentario, queja, ¿sí? Bueno, respecto a seres vivos, como son nuestra red. Hay una red, que nació muy, casi al mismo tiempo, que nosotros empezamos a hacer esto, nuestro objetivo, es que la gente conozca, eso es que conozca, y conociendo, pues empiece a valorar, y precisamente lleguen a sentir, lo que usted siente, porque mucha gente no siente eso. Este, para denunciar, hay otro sitio, que se llama Red Árbol, Red Árbol, del, ese está dentro de la Secretaría, del Medio Ambiente, del Distrito Federal, y ellos lo que han hecho, es, ir mapeando, todos los árboles de la ciudad, y no solo los mapean, sino ven, su estado de, si está enfermo, hay unos árboles, ahorita hay mucho injerto, esta, este parásito, que este, de hecho ahí, por ejemplo, en el cruce de Universidad, y Tasqueña, pues el árbol del centro, que era, era un fresno muy bonito, está a punto de desaparecer, por los parásitos que tiene. Entonces, ahí sí están, para cada árbol están poniendo, si tiene enfermedades, si no tiene, de qué tamaño, eso se van a fondo. Nosotros solamente, pero, ellos nomás están tratando 25 especies, nosotros tratamos casi 100, con el objeto de que la gente los conozca, y sepa, bueno, el valor que tiene. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿El Estado de México, cómo se puede denunciar la tala de árbol? Pues, cada Estado tiene una Secretaría del Medio Ambiente, este, ahorita no sé quién esté ahí en el Estado, pero, cada Estado tiene una Secretaría del Medio Ambiente estatal, entonces, es a través de esa Secretaría, como se denuncia eso. este, nosotros, lo que hacemos, somos gobierno federal, y, lo único que hacemos, es poner la información disponible, a todo el mundo. Esto, ahorita hablé de vecinos verdes, pero así podía, tenemos, 100 o 200 sitios de diferentes temas, ¿no? Uno de ellos es el maíz, tenemos 60 razas de maíz, en internet, puestas cada una con, con sus mapas, etcétera. Tenemos muchísima información, y la idea es que, ir construyendo este tipo de herramientas, para que la gente primero conozca, ¿no? La gente no valora, si no conoce, y no sabe cuánto se tarda un árbol en crecer, y los beneficios que nos proporciona. Bueno, pues, no se vayan sin su guía, se las va a dejar muy baratas, hoy especialmente Elías. Casi, casi, ¿no? Por diez te llevas la mitad, un lado, y por otros diez. Visiten el sitio, realmente es una herramienta muy útil, y muy pronto ya la tendremos en aplicación móvil, sí. ¿Y en qué parte da algún costo? No, cero. La aplicación móvil es gratis, el sitio es gratis, este, sí, ninguno. ¿Hay algún libro que documente los árboles del territorio del artefólito mexicano? No hay ninguno, el único árbol que cubre parte, digo, el único árbol, el único libro es el, precisamente, del doctor Sarucán, que son como doscientas especies de selvas tropicales, se llama árboles tropicales de México, pero, esas son como doscientas especies. En México hay más de tres mil especies de árboles. Eso solo son tropicales. Eso solo son tropicales. Estamos nosotros trabajando en la guía de pinos de México, y pinos son cincuenta especies. Entonces, hay muchísimos árboles, este, y no hay ni una sola referencia que cubra, que cubra a todos. ¿Y de ti no sé que hay unos cubretinos? No, estamos, estamos armándolo, está por salir, sí. Bueno, pues, muchas gracias. Aplausos. Aplausos.